...tranquilidades. Juninho Roncha, Roncha jugando para Pérez, la tiene Franco, va Pérez con la pelota para los retos de cacha, toca por la derecha, va Rontista, busca la apertura, centro, primer palo, sacado ahora en el fondo. Resto la pelota, Mortá Garay recuperando y saliendo el equipo bohemio, tocando la derecha para Metric, Metric entregando hacia arriba, el esférico viene para el atrepado de Méndez, Méndez tocando para Páez, la pelota para adentro la tiene Rivero, levanta la cabeza, abre por la izquierda, responde ahora Wander, buscando el primero. Puede venir el centro, viene el centro, está López, gol de Wander, de Wander, Renzo López, Renzo López apareció de cabeza para ganarle a las monos, para ganarle a los guantes del arquero Nicolás Rossi. Viene el centro desde la izquierda, el atrepado del equipo bohemio, ganó en el área menor, saltó el más alto que las manos del arquero, venció de cabeza el número 29, la puso en el fondo del arco, sacude las piolas ahora al final. A falta de 30 segundos pasa a ganar la visita, se abrazan en el banco de suplentes, Wander 1, rentista 0, Renzo López. El equipo bohemio llegó más entero físicamente al final del partido y tiraba la pelota sobre el arco defendido por Rossi, generaba peligro. Todas las situaciones de peligro del equipo de Wanderers llegaron desde la izquierda, esta no fue la excepción, centro al primer palo y el que ingresó hace minutos nada más, Renzo López le da la victoria con un cabezazo tras una floja salida del arquero Rossi, de características similares a Rivero. Ahí estaba el peligro, ahí estaba el partido, lo gana Wanderers justamente por lo que hizo en el final. Hábitat pasivos, la vida más fácil.